Buenos días, tarde o noches de Adrenal SV, aquí estamos en un stable y bueno, vamos a continuar. A ver, cositas, bueno, le he puesto al Iron Pickaxe un diamante, ¿vale? Con lo que me permite minar obsidiana, ¿vale? He estado minando obsidiana y me he ido al Nether, ¿vale? Me he ido al Nether, también he conseguido unas ovejicas por aquí, muy épicas ellas, y unas vacas, ¿vale? Porque como conseguimos slimeballs, pues me he hecho dos leads de estos. Bien, hemos ido al Nether y he encontrado una fortaleza, ¿vale? Al lado, es acojonante. Y con eso, pues bueno, en los chests he encontrado cosas aquí un poco random, que bueno, tampoco yo que sé, tampoco son así muy OP, que digamos, ¿vale? A ver, vamos a quitarnos esto que es así, un poco más asqueroso. Vale, Nether Ward. Espérate, porque es Ander, eso, quiero matarlo. He hecho una armadura de hierro para ir al... ¿Qué coño está el puto de Enderman, tío? Buah, está allí, tío. Está alejando al hijo de puta. Bueno, pues nada. Vale, eh... Bien. Bueno, he estado haciendo cositas, ¿vale? He estado ahí haciendo un poco de... De... Cositas, ¿vale? Un poquito de farmear y tal. Uh, 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 uh. Vienes a mi casa, me robas un bloque de Deed. Yo lo que no entiendo es esto, ¿vale? Mirad. Se rompe con un click, tío, pero ¿qué me estás contando? Y ahora el problema es que no sé si tengo de la... De esta piedra. Va a ser que no. Bueno. Vale, pues eso. Que se rompe con un... Con un click y no me termina de molar eso. Pero bueno. Vale. Eh... Bien. Eh... El Nether, tal. He conseguido Blade Road también. He marcado un spawner que hay por ahí. He marcado cositas que hay por ahí también. Encontrar un diamante en uno de los chests. Como veis el espacio, pues bueno. Sí, hay 1.600, pero enseguida se llena, tío. Enseguida. O sea, tengo 4 ya y se llenan un montón. Se llenan un montón. Lo que pasa es que, bueno, mirad. Esto va funcionando bastante bien. Ya tenemos casi todo esto fundiendo. Esto está con el tin ahora. Vale. Bien. Pero bueno, tenemos un problema y es el siguiente. Esto... Eh... Chupa demasiada energía. He creado... Me he hecho ya la motherboard. Me he creado los procesadores. La expansión. ¿Vale? Porque quiero... Eh... A ver. El procesador lo que hace... Es... 20... Que vaya más rápido el furnace. ¿Vale? Y el... La expansión... Eh... Hace la opción de... Eh... Entrar y salir los ítems automáticamente. ¿Vale? Lo cual está muy bien. Pero claro. Mm... Esto requiere mucha energía. ¿Vale? Y no... No es que... Se quede sin energía y se quede... El tic. No. Se reinicia. ¿Vale? Lo cual es una putada. Muy gorda. Muy, muy, muy gorda. Así que he ido al Nether más que nada para poder hacer... Destoraje. A ver si podemos hacer... Estos son... Un millón. Hombre, pasa de 25.000 a un millón, ¿sabes? Así como quien no quiere. Vale, pues sí. Vamos a hacer esto. Vamos a hacer... Vamos a aumentar... Es... Eh... Vale. También he ido al Nether por eso. Porque necesitaba cuarzo. Que no ha cogido mucho tampoco, pero bueno. Eh... Vale, vamos a ver. Necesito palos. Tengo uno. Aquí me falta lo de buscador también. Pero es que no... No puedo hacerlo porque... Uy. Porque necesito enderpearls, tío. Y las enderpearls son un poco... Asquerosetas de conseguir. Eh... También he puesto la redstone en modo... Eh... Chest. O sea, en modo chest. En modo... Ya lo diré. Ay, con el payo. En modo... Ya lo diré. En modo bloque, tío. Joder. La puta madre. Vale. Esto no sé yo si mantiene la energía. No. Vale. Necesito oro. Estoy actualizando el modpack. Parece que va bastante bien el tema de... Necesito a iron bars. Hostia, iron bars. Me suena de haber... Me suena de haber hecho. Efectivamente. Pero cuánto necesito. No me jodas que necesito más. No, necesito dos. Ojo. Ojo. Hostia, esto requiere cuatro diamantes solo, tío. Con diez millones de energía. Ves, esto también estaría bien. El condenser. Esto lo voy a hacer. Esto lo voy a terminar haciendo. Y lo vamos a hacer ahora mismo. A ver. Advance. Me falta. Hostia, ¿qué cojones? Vale. Esto. Eso. Y los cuatro. Vale. Advance. Esto que se vaya cargando. Ah, pues sí que han mantenido la energía. Vale. Lo que pasa es que a lo mejor me interesaría, me interesaría no utilizar, a ver, me interesaría a lo mejor no utilizar esto. No gastar energía. Ahora, de momento, no necesitamos. Vale. El oro sí que me interesaría hacerlo, pero es que estamos en las mismas. Vale. Bien. Esto está cargando. Vale. Está cargando bastante bien. Vale. Eso está. Ahora voy a gradear esto. Claro. El problema que tenemos con esto. Que si lo quito. ¿Ves? Esto es un bug. Así. Para empezar. Pero bueno. Lo que. A ver. No, espérate. Porque necesito. Necesito hacer así. Cuatro. Vale. Minos bars. Vale. Y condenser. 5200. Su puta madre. Pues merece la pena. O sea, pero así, ¿sabes? Merece la pena, pero vamos. Descarado. Merece la pena, pero un poco solo, ¿sabes? De 5200... 4800, ¿vale? Ah. Son 4000 cada bloque, loco. Hostia. Pues eso está de puta madre, tío. O sea... Ya son, ya son bloques, ¿eh? O sea... Ya ahí estamos hablando ya bien. Ahí estamos hablando bien. Vale. Pues bueno. Ya tenemos esto. Ahora el problema es eso. Que no sabemos cuánto... Cuánto va a gastar de energía. Creo que deberíamos de esperarnos a que se llenara todo. Vamos de cual. Bien. Vale. Pues nada. Vamos a hacer... Eh... Una cosilla que quería hacer yo. Que era... A ver, vamos a coger madera. Vale. Una pregunta tonta. No, no tenemos el Carpenter mod. Mod. Coño. El Chislam B sí que lo tenemos, ¿no? Sí. Hmm. Hmm. Vale. A ver, la idea es que quiero hacer un camino, tío. Para bajar a la mina. Porque estoy un poco hasta los huevos de tener que saltar. Y luego para subir, ¿sabes? Entonces, a ver. Lo vamos a hacer... Lo vamos a hacer... Vale. 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 Lo vamos a hacer así A ver Lo que pasa es que, bueno Espérate, porque A ver, hemos hecho 1, 2, 3 Hombre, tampoco me interesaría Espérate, vamos a dormir, tío Porque me va a venir un creeper Y voy a hacer pum, ¿sabes? Y no me apetece mucho, la verdad A ver, esto yo como va de cargo 300k, no está mal Vale Aquí lo que pasa es eso, que Lo vamos a hacer así, me parece 1, 2, 3 1, 2, 3 Vale Vamos a ver Vale Estoy quitando los bloques Para que sea más o menos Igual, que no Lo que es el entorno Y eso no lo toquemos mucho A ver A ver 1, 2, 3 No, por aquí ¿Esto qué mierda es? Ah, vale Los estos que tiré, tío No despaunean, macho Vale Ehm Coño Vale Ahora Hay que hacer un giro aquí No me termina a mí de chocar esto, tío Me cago en la puta Coño Espérate que esto lo he puesto mal Ahí sí Vale Esto lo que pasa es que debería de ponerlo más alto Vale Y ahora la idea es Coger un De esto Un chisel A ver Era ¿Cómo era el este? Vale Era palo Vale A ver A ver Tengo la pila azul Sí Tengo la pila azul Ah, mira Tengo un cubo de agua De puta madre Vale Ups Vale Ahora la idea es Hacer Hacer Tengo la pila azul Sí Tengo la pila azul Alcun No No Tengo la pila azul Sí Lo que pasa es que debería de hacerme una bolsa, tío Con lana Espérate, porque la hemos liado un poco Espérate, porque la hemos liado un poquillo A ver Tengo lana No A ver Ni de coña, ¿no? Ni de coña, exacto A ver, right click Vale, y si hago así ¿Qué cojone pasa? Interesante Vale Hostia, aquí hay un pequeño problema Y es que no hay verdín aquí Correcto Me cago en A ver Esto es lo que no me gusta a mí Del chiselambist, tío Que si no tienes las bugs, macho Es un poco mierder A ver Tendremos por aquí más Ovejas, loco Allí tenemos, allí tenemos Las traje de aquí Pero no O sea, las traje y me quité Y quité el juego Ah, pero hay un montón Vale De puta madre Vale, 11 Bien, con eso ya Ya tenemos una bug Bien Eh, pues nada Vamos a ver si podemos hacernos unas Unas fences así un poco más No sé Un poco más personalizadas, ¿no? A ver Vamos a quitarnos esto Y en teoría es con esto Y uno de estos, ¿verdad? Vale Entonces Si yo ahora cojo Cerro un puesto Efectivamente Oh, que bien Vale Mira, lo reconoce como Como una esta, tío Mola Vale, yo ahora lo que quiero Es sacar unas cuantas Quien dice unas cuantas Dice seis Porque aquí Yo lo que quiero hacer ahora Es Online A ver, espérate Digamos que Vale Y ahora Connected plane No Vale, ahora sí ¿Por qué no lo quita? No lo entiendo Vale Ups Ah, toma un poco Vale Bien Ahora Voy a necesitar otro de esto Necesito agua Que tengo yo aquí Agua infinita Tengo más hambre Que el perro un ciego Por cierto Vale A ver No dormío What? Vale A ver Esto como va Por cierto Que esto hay que ir haciéndolo No hay prisa O sea Me lo estoy tomando Tío Muy tranquilo esto O sea No Esto hay que Hay que traer Verdina aquí Tío En fin Vale Eh Aquí, aquí, miraremos a ver cómo lo hacemos. Vale, esto ya está lleno. De verdad, tío, que me cago en la puta, che. Papel y lápiz. Vale. Vale. Y aquí, pues me parece a mí que lo voy a poner así. Sí. Soy un mago, y punto. O sea, no hay más misterio, ¿vale? O sea, soy un mago y ya está, no hay más. Vamos, la gente hace con esto barbaridades, tío, de verdad. Pero mira, yo, pues, intento que quede bien. Aquí vamos a poner esto. Aquí. Espérate, porque esto está mal. Esto está mal, 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 mal. Vale. Tal, tal. Realmente no, espérate. Porque realmente... Esto... Habría que tirarlo... Lavazo. Sí, exacto. Ah, sí, sí. Vale. Sí. Así mejor. Esto... En verdad... Coño, que quiero que quede simétrico, macho. Como quiero que quede simétrico, pues esto no va aquí. Vale. Es esto. Estamos aquí. Sí. Gracias. A ver. Me tenéis hasta los cojones. Vale, a ver, a ver, esto por aquí, vamos a ver cómo va, cómo va esto. Aquí quiero poner your labs o algo para poder subir aquí esto un poco mejor. A lo mejor pongo... No lo sé, a ver. Vale, esto está en un millón ya. Vamos a darle a ver si tenemos suerte y no se consume esto todo. Parece que va. Ok. Vale. Parece que está yendo. What? Ah, coño, que la pequeña sí que pasa. Que se me ha ido completamente. Ha vuelto, ha subido y ha bajado, hija de puta. En fin. Vale, pues a ver. ¿Por dónde nos hemos quedado? Eh, nos hemos quedado en que necesito más de estos. Aquí habrá uno solo, pero bueno. Vale, necesito más madera. Necesito más madera. Vale. Vale, y aquí... Debería de poner uno de estos, pero bueno. Me. Sabéis lo que os digo, ¿no? Vale. Ah, toma por culo. Aquí me falta uno, por cierto. Vale. Eh, 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 eh. Ahora yo cojo este. Vale. Voy a coger otro más de bloque de estos. Tengo que recordar que se tiene que plantar el adir de donde lo cogeis, si no, no va. Vale. Bueno. Va, ya que tenemos esto, lo vamos a poner. Vale. Ahora. Estaría de puta madre. Que yo pudiera. No puedo juntar, no puedo juntar, no puedo juntar más, ¿verdad? Qué putada, tío. Qué putada, tío. Qué putada. Pero yo puedo hacer... No, espera. 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 No, no, lo estoy haciendo pero sé que no, ¿vale? Lo estoy haciendo pero sé que no Pero se podría hacer algo así, ¿no? No así Pero sí que se podría hacer algo así Aunque creo que es más fácil deshacerlo O sea, hacerlo en modo... Ups O sea, hacerlo desde cero No sé si me explico Vale, a ver si se ha hecho esto Lo comprobamos y dejamos el capítulo por aquí Y ya me entretengo yo a ver cómo cojones lo hago A ver Oh, lo ha hecho de puta madre Vale, entonces ahora esto en teoría Si tú lo coges y lo pones aquí ¿Ves? Aparte de tener lo de la configuración Que bueno, eso es lo de menos Es el tema de la velocidad Entonces vamos a comprobarlo Sí que va más rápido, ¿sí? Lo que pasa es que los dos a la vez no funcionan, tío Está gastando ahora mismo un cojón y medio de energía Pero un cojón y medio No le da... No le da para... No le da para terminarlo O sea, no le da para terminarlo ¿Pero qué me estás contando, loco? Entonces esta tubería es una puta mierda Dios, qué flipo, tío En serio Coño, que esto tiene un brazos ¿Qué cojones? Anda, coño Vale, vale, vale O sea, que aquí esto tiene tela El tema de las placas estas tiene tela Pero tela, tela No, pero que no le da Que no le da, o sea, no... Está solo, vale Pero en cuanto está gastando esto Ya no... Vale, pues yo creo Hostia Me ha tirado... Me ha salido otra opción Mola Ups Esto gasta como su puta madre, tío Bueno, pues nada Lo vamos a dejar aquí, chicos Y lo que vamos a hacer en el siguiente capítulo Vamos a ver si encontramos una fuerte energía Tenemos mucho petróleo ahí Tenemos mucho petróleo Y eso hay que aprovecharlo Hay que aprovecharlo Así que nada Espero que os haya gustado Ya sabéis, me gusta favoritos Y nos vemos en el siguiente vídeo Adiós